Bueno, pues esto es San Cebrián de Mazote, la señora que está aquí en medio A ver si veo la iglesia de San Cebrián que estará por aquí Bueno, pues aquí tenemos a San Cebrián de Mazote Y vamos a hacer una fotito ¡Hostia! Es grande, esto no está muy lejos de San Miguel de la Escalada La verdad Estaba como la otra vez que lo vi, bueno lo he visto un par de veces creo, con estas son tres ya Y... muy bien Lo que no está es anunciado Es suficientemente importante esto como para que estuviera anunciado Es que no... no me lo explico Esto es un poco la entrada Para la iglesia que tiene esta espadaña del 17, 18 Y... pero lo que es la iglesia Sí que conserva esta parte de aquí totalmente mozárabe Y el interior sobre todo, ¿no? Está muy restaurada como todos estos edificios No, de... me he despido algo en Moreno alguno de estos Pero... pero bueno, muy bien La verdad es que... Merece... La pena... Desviarte, son siete kilómetros Y echar un vistazo aquí a... San Cebrián de Mazote Bueno ¿Veis a acercarme a la... a Urueña? Que es... La... la Villa del Libro que la llevan aquí, ¿no? Está todo lleno de libros ahí Y esa no recuerdo yo haberla visto Está cerquita Igual me acerco, eché un vistazo rápido Joder, pues sí que tiene una buena muralla Urueña No recuerdo haber estado aquí yo Esta iglesia tan bonita ¿De dónde sale? ¿Pero esto qué es? Iglesia... Hermita Nuestro Señor del Anunciado ¿De el Anunciado de Asilo? Pero bueno, pero bueno, pero bueno Pero bueno, pero bueno, pero bueno Y esto como no está anunciado en condiciones Qué pasada, ¿no? Pero bueno, pero bueno, pero bueno Tiene arcos ahí Lombardos y todo esto Pero bueno Vamos a echar un vistazo rápido aquí a Urueña Bueno, aquí una pista Pero no sé yo si meterme por esta pista Que no la conozco de nada No, mejor no, ¿no? Porque allí se empina mucho ¿O qué? Os tiro por aquí No, mejor no Es que aquí no he venido nunca Y no tengo ni idea de cómo es la pista hasta el final Mejor no Pero es una tentación, ¿eh? Vamos, tira para allá Cago en la leche A ver tú, el modo enduro este de las narices Uy, 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 uy Que hay mucha arena aquí Uy, 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 uy Hay mucha arena Esto es barrillo Está seco por el sol Pero... Uy, uff No, 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 no Esto es barrillo, no sé Barrillo Que como tenga que parar no subo Como tengo que traccionar no tracciono, ¿eh? Como tengo que traccionar aquí, no tracciono ¿O qué? Pues sí tracciono No tengo muy claro si tracciono o no por aquí Uy, 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 uy Como patina esto ahora, ¿eh? Uy, 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 Pues ahí te paras y no sale ni harto vino, vamos. Pero ni harto vino. Ah, o sea, aquí estaba del IBEX, ¿no? Era un rollo de estos de... Mira, esta se puede comer en un momento dado. Claro, esta será peatonal aquí para... Sí, esto será para verlo, viajando el vehículo. Los comuneros, ¿no? La batalla de Villanar, ¿no? Que creo que fue en abril, ¿no? 23 de abril, ¿no? O algo así. 1521. Y aquí perdieron la cabeza, nunca mejor dicho, y no precisamente por una mujer. Bueno, pues sí. Fue por una mujer, porque era por Juana. Juana primera de Castilla. Más conocida como Juana loca, ¿no? Bueno, más que loca con acceso, ¿no? Lo que me gustaría ver es la plaza. Famosa de Villanar. Pero, claro, igual hay que meterse por el casco. No creo que es esto de aquí, de la izquierda. Ah, no, no. Es esta de aquí. Ni izquierda ni nada. Es esta. Esto es Villanar de los comuneros. Y esta es la plaza donde rodaron cabezas. A 1521. 23 de abril de 1521. A los dos y media. Coño, que funcione y todo. Bueno. Bueno. Aunque le he subido el asiento a la moto esta. Y casi no llego ya. Al suelo. Le he puesto en la posición alta. Porque la verdad es que para viajar está más cómodo. Para la posición de las piernas. Pues sí, aquí exactamente fue donde decapitaron a Padilla, Bravo y Maldonado. Interesante. Interesante. Pero que muy interesante. Hostia. Joder. Muy interesante. Pero emotivo ese monumento a la batalla Villanar. Por Dios. Qué poco emotivo, eh. Dios, desde entonces ya Castilla no se ha vuelto a levantar. Hombre. Tampoco será para tanto, ¿no? 23 de abril de 1521. Qué poca gracia tiene el monumento, desde luego, eh. Yo no sé a quién se lo habrán encargado, pero vamos. Vaya tela. Vaya tela. El monumento del campo. El monumento del campo. Fue muy famosa la feria medieval de Medina del campo. Una feria que tuvo su momento culminante en el siglo 14, sobre todo en el siglo 15. No hay más bien 15 y 16. Pero bueno, ¿dónde está el castillo? Pues aquí está el castillo. Vale. ., toma climbing. Concierto. Los Bueno, otros pueblos bonitos de Castilla que tenemos aquí son Arevalo, sobre todo Arevalo, y Madrigal de las Altas Torres. Pero fundamentalmente Arevalo, Madrigal es conocido porque allí estuve de pequeña Isabel la Católica, creo, ya no me acuerdo bien, alguna cosa de estas, pero Arevalo es una joya, una joya desde luego, y luego además se come aquí genial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Quieto ahí, bicho! ¡Coño! ¡Qué explícito, ¿no? Para dejar el pan. Ah, no, no. O si será para dejar el pan eso. La panera y no sé. ¡Gracias!